Aquí les voy a mostrar mi pequeño criadero de gallitos, kikirikis, es un cenizo, un cenizo, una gira ceniza y una niña coloradita, que crea me sale de estos deditos, me gusta una criabuena, pero pues, fíjense que con la pirita ceniza y el cenizo van a salir bonitos, es mi poca escama, apenas lo compre, tengo poca y tiene como 4 días que apenas lo traje, voy a echar algo, para quitárselo, es así yo pienso cuando esta en el cemento, es así eso, ese es uno, este es mi giro negro, este es mi giro negro, este es mi giro negro, lo tengo con, con sus dos gallinitas, una gallinita negra, dos gallinitas negras, ya no se como se le dice que tiene el cuello medio gris, tiene 4 huevitos ya, la negrita, ya no se como, tiene 4 huevos ya, este es mi giro negro, mi giro negro, esta muy bonito, más o menos sordito, no esta tan, tan chaparrito, más o menos, no esta tan alto ni tan chaparrito, pero, con esa negrita, esa negrita es la que esta poniendo ahorita, vamos a ver que sale, y acá tengo otro, tengo un negrito, un negrito, este si esta solito, este esta demasiado chaparrito, este le voy a comprar, voy a ver, le tengo que agarrar su gallinita, agarrar su gallinita, es una gallinita bonita, un mansito este, mansito, no, no es tan, tan agresivo, voy a agarrar ese, y negrito, es uno de mis preferidos, todos me gustan, pero este es uno de mis preferidos, esta muy chaparrito, muy chiquito, ahora están hasta las alitas abajo, su papá, su papá es una, su mamá, esta es esta gallinita negra, la que esta poniendo aquí, este es su mamá, este es su mamá, de este gallito, su mamá y un gallito negro, gallo negro, están muy bonitos los gallitos, ya voy a ir a ver donde los compre para enseñárselos, aquí tengo el otro, aquí tengo el otro, esto es un giro plata, es un giro plata, este todo esta chiquito, ya no esta grande, este apenas, apenas lo agarré hace poquito también, no tiene mucho que lo acabe de agarrar, tiene poco que lo agarré, y esta bonito, tiene un giro plata, tiene esos coloraditos, pero es medio bravo, este es, si es medio bravo, es medio bravito, no esta, es medio bravo, este se pica la mano, pero esta pollito todavía, ya todavía esta chiquito, así, mi pequeño criadero, denle like, like y suscríbase para mas videos, al rato subirles mas videos de las gallinitas, los gallitos, este le voy a tener que conseguir su gallinita, quiero agarrar un coloradito, un coloradito bonito, voy a ver a ver, donde lo agarro, pero este esta muy bonito, este hasta arrastra, muy chiquito, muy chiquitito, esta muy bonito, muy chiquitito, tan del giro negro, del giro negro también, esta muy bonito, esta muy bonito, esta muy bonito, esta muy bonito, muy bonito, ya si quieres salir, también no esta tan, no esta tan, el giro negro, esta muy bonito también, el giro negro, este me gusta mucho este negrito, esta muy chiquito, suscríbase para mas videos, para seguir subiendo mas videos de las gallinitas, y los gallitos, para que vean, este le voy a agarrar su gallinita, si dios quiere, para ver, voy a tratar de agarrar una gallinita negra chiquita, para poner, no se si ponerle la rayadita esta, si ponerle esta rayadita, no se que, que pollos saldrían de allí, si le pongo esta, la rayadita esta, no se la verdad que pollos saldrían, si se la pongo, no se que pollos salgan con esta, con la negripesa, que tiene poquito tirito, no se que, suscríbase para mas videos, y denle like, para subirle mas videos, yo soy primero, y apenas estoy empezando mi canal, suscríbase para mas videos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!